Poner a buen resguardo la flota pesquera del municipio granmense de Niquero es una de las prioridades ante la amenaza del huracán Elsa. Sin tiempo que perder, se mueven las 19 embarcaciones hacia un sitio seguro para prevenir las afectaciones que pueden provocar las marejadas asociadas a este fenómeno meteorológico. Ya todas las embarcaciones que también son de pesca están en puerto y en estos momentos ya las embarcaciones ya están todas en vía del refugio que está aproximadamente una milla y media de aquí. En protección de todos los recursos de las embarcaciones, se les desactivaron todos los equipos de comunicaciones, los equipos de cocina y todos los equipos que puedan ser dañados por los fuertes vientos y lluvias ya están a buen resguardo y con personal pescador y custodio para custodiar estas embarcaciones. Diversas acciones implementan los pescadores niquereños en aras de preservar los recursos estatales ante la amenaza del huracán Elsa, así como reducir las afectaciones. Nosotros contamos con un centro de acopio en Buena Esperanza, ya el mismo fue evacuado y protegido todos los recursos que quedaron allí y los que se pueden traer ya están en tierra a buen resguardo y además de eso aquí en la zona de la industria, oficinas y demás, ya se están protegiendo todos los productos de los almacenes, de oficinas, amarrando techos, desmontando techos y demás. Una vez decretada la fase informativa por la defensa civil, se determinó la entrada a puerto de todas las embarcaciones que se encontraban en zona de pesca, así como la evacuación de los productos y medios de la planta procesadora de especies marinas ubicada en el municipio granmense de Miquero. Hortensia Cardellá, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.